Quisiera contarte Quisiera contarte Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia Y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás me siento Completamente un incompleto Que levante, 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 levante No es nada, sin ti me siento perdido Porque me duele cuando miro y no te veo Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás me siento Porque me duele cuando miro y no te veo Porque si tú no estás el mundo es un desierto Porque me ahoga la nostalgia y me torturan los recuerdos Porque si tú no estás me siento Completamente un inconcleto Gracias, de corazón Aguante el pirata Chau, 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 chau Bueno Chau, 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 chau Muchísimas gracias Esto fue Ángel Torres y a toda la gente de Catamarca y al país ¡Woo! ¡Woo!